Ya no sé Si ven en el amor Ya no sé Sin confiar en él Me han golpeado tantas veces Que ya no creo soportar Una nueva desilusión O tal vez otra cruel traición Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Me resigno totalmente A vivir sin amor Ya no hay nada que dar Ya no hay más que ofrecer Mi alma ha quedado desierta Y es de tanto dolor Me han golpeado tantas veces Que ya no creo soportar Una nueva desilusión O tal vez otra cruel traición Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Me resigno totalmente A vivir sin amor Ya no hay nada que dar Ya no hay más que ofrecer Mi alma ha quedado desierta Y es de tanto dolor Es de tanto dolor Que ya no hay más que ofrecer Que ya no hay más que ofrecer Que ya no hay más que ofrecer